¡A empujones no! ¿Cómo quieres tú? Así no quiero yo que me quiera nadie Lo que yo sufrí contigo me hizo llorar como un niño Lo que yo sufrí contigo me hizo llorar como un niño ¡Qué mala fuiste conmigo! Yo no quiero tu cariño ¡Qué mala fuiste conmigo! Yo no quiero tu cariño ¡Qué no! ¿Cómo quieres tú? Así no quiero yo que me quiera nadie ¡A la brava no! ¿Cómo quieres tú? Así no quiero yo que me quiera nadie Tú fuiste la gran culpable de mi pena y mi fracaso Tú fuiste la gran culpable de mi pena y mi fracaso Te di el corazón entero y me lo entregaste en pedazos Te di el corazón entero y me lo entregaste en pedazos ¿Cómo quieres tú? Así no quiero yo que me quiera nadie ¿Cómo quieres tú? Así no quiero yo que me quiera nadie Lo que me pasó contigo lo que me pasó contigo no ha de volver a pasarme Lo que me pasó contigo no ha de volver a pasarme Por mucho que otra me guste no volveré a enamorarme Por mucho que otra me guste no volveré a enamorarme ¿Cómo quieres tú? Así no quiero yo que me quiera nadie ¡A empujones no! ¿Cómo quieres tú? Así no quiero yo ¿Cómo quieres tú? Así no quiero yo que me quiera nadie ¿Cómo quieres tú? Así no quiero yo que me quiera nadie Con una venda en los ojos así pintan a cupido Con una venda en los ojos así pintan a cupido Que bote el arco y la flecha porque eso no va conmigo Que bote el arco y la flecha porque eso no va conmigo Que no ¿Cómo quieres tú? Así no quiero yo que me quiera nadie A la brava no ¿Cómo quieres tú? Así no quiero yo ¿Cómo quieres tú? Así no quiero yo que me quiera nadie ¿Cómo quieres tú? Así que yo te bese como tú quieres tú Que yo te abrese como tú quieres tú Que yo te mire como tú quieres tú Que yo te adore, que yo te quiera, que yo te abrace, que yo te bese, que yo te mire.